...quienes realmente lo están viviendo en carne propia. Veamos. Sentía que había algo que no estaba bien, ¿no? Sobre mi atiento. No porque yo me lo hubiera sentido, sino porque... ...el gusto que tenía en la boca, el sabor... ...este... No sé, había algo que me lo decía. En el trato con tus pares, los adolescentes, los niños a veces son crueles. A veces sufrís alguna otra experiencia que te hace sentir más. Con los odontólogos con los que habla el tema, me decían... ...bueno, que hacemos una limpieza de dientes, que la dieta, que esto, que lo otro... ...que viene del estómago, te decían el olor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaban los testimonios entonces, o la boca amarga también. Ese era el título, la forma que quería decir también. Pero estamos con el doctor Daniel Contreras, cirujano dentista, para que nos pueda explicar... ...¿por qué puede ocurrir este tema, doctor Contreras? ¿Por qué uno puede amanecer con mal aliento, con la boca amarga? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, Luis. Buenos días, Jackie. Efectivamente, las causas del mal aliento son multifactoriales, en realidad. Una de las más comunes y frecuentes es la gingivitis, ¿no? La gingivitis es el acúmulo de placa bacteriana que rodea a la encía y esta genera una inflamación. Esta inflamación, en transcurso de la noche, se agrava y estas bacterias proliferan. Esta proliferación nos genera un mal aliento. Pero no solamente es eso. También tenemos como consecuencia enfermedades sistémicas. La gastritis es la, diría, la causa más común y frecuente de las enfermedades sistémicas que contribuyen al mal aliento. Algunos pacientes nos comentan, ¿no? Llegan al consultorio, doctor, tengo muy buena higiene. Doctor, me lavo tres, cuatro veces al día, pero aún así tengo un mal aliento. Bueno, lo derivamos con su gastroenterólogo, puede ser una consulta externa o en algún policlínico, en alguna clínica, y evidenciamos que hay una gastritis ya focalizada, ¿no? Asimismo, la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades de que nos genera un olor muy, muy particular, que es un olor como una acetona, ¿no? Para las uñas, igualito, igualito, igualito. Y así muchas enfermedades. La idea es diagnosticar a tiempo. ¿Cómo diagnosticamos? Cada seis meses, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, porque no todos los pacientes son iguales, ¿no? Todo es un universo, ¿no? Es un universo cada personita. Y, bueno, la idea es diagnosticarlo cada seis meses, evaluarlo cada seis meses, y eso hacemos en prevención. Doctor Contreras, ¿y este mal aliento puede solamente presentarse en adultos o también hay casos en niños, quizás, no adolescentes? Y el tema ahí es un poco más complicado, porque cuando están en el colegio pueden ser víctimas de burlas. Así es, así es. No solamente las enfermedades bucales son unas enfermedades localizadas en la boca. Muchos pacientes llegan con que no quieren sonreír, no quieren conversar cerca a otra persona, ¿no? Muchos niños jóvenes, bueno, se les dificulta por lo que están en el colegio, comen algo y no se cepillan los dientes. Entonces, los hábitos de higiene son muy importantes, inculcarlos no solo desde casa, porque a veces los padres no tienen los conocimientos necesarios, sino desde el consultorio, explicarle a los padres, y los padres conlleven esos hábitos de higiene a los niños y jóvenes, pues, ¿no? Como les comento, la prevención es lo más importante cada seis meses. Doctor, pero regresando a lo que usted mencionaba, por ejemplo, la gastritis o también de la diabetes, ¿por qué se refleja eso? O sea, ¿por qué puedes traer como consecuencia estas enfermedades que uno maneja con el mal aliento, con este tema? Muy buena pregunta. Te explico, nosotros como, bueno, como carrera estudiamos el sistema estomatognático, ¿sí? Que es la cavidad oral y los órganos anexos. Ajá. La primera entrada a nuestro organismo es la boquita, nuestra boca, ¿no? Entonces, diciendo que la primera entrada es nuestra boca y nuestro estómago puede proliferar olores, puede proliferar bacterias, todo se va a repercutir en el tracto digestivo que empieza en la boca, ¿sí? En pieza en la boca. Entonces, a mayor bacterias en la boca es muy probable que también podamos tener, por consecuencia, una proliferación bacteriana. Una conexión. Exacto. Perdón. Así es. Mira, importante entonces, doctor, toda esta situación. O sea, si yo tengo una adecuada limpieza, digamos, pero aún así estoy con este tema amaneciendo de esta forma, tengo que irme a chequear porque no necesariamente puede ser esta cuestión ya de la cavidad bucal, como usted dice, sino una cuestión ya estomacal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y no solamente estomacal, pueden ser múltiples las causas, ¿no? Múltiples las enfermedades, múltiples los factores, los cuales nos puede estar desencadenando. Eso, eso. Ahí me gustó. El tema de la gastritis lo dijo, la diabetes también lo mencionó. ¿Alguna otra causa que podría ser también? Por supuesto. Mira, hay pacientes, ha llegado pacientes que tienen lesiones, sea malignas o benignas, ¿no? Lesiones tumorales, ¿no? Entonces, no solamente las lesiones tumorales se alojan en otras partes de nuestro cuerpo, sino también las lesiones bucales, ¿no? Esas tenemos que detectar a tiempo. Esas tenemos que detectar a tiempo. Son múltiples, múltiples las enfermedades renales también. En realidad, muchas enfermedades son las que nos generan una halitosis. Importante, ¿ah? Bien, doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Claro. Tenemos la clínica Denton Line, ubicada en San Borja, 3589. Nuestro número telefónico es el 923-066-256. Perfecto. Bien, doctor Contreras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema que es importante. ¿Qué tal? No, qué buenas las recomendaciones, pero ahora esperamos que haya tomado apunte de todo esto e ir al especialista cuando realmente sienta por ahí que un murciélago sale. Pero vamos de inmediato con imágenes de Samahara Lobatón. ¿Qué ha sucedido con ella, Luis? Sí, que está en Estados Unidos.